La luz de siempre se queda y lo digo con razón Oh, santiayer de su casa vi de salir al patrón Así es que de Santa Rosa ya no se va en tristecidad Oh, centro a la casa grande como gata consentida Lupe no se va del rancho porque no quiere el patrón aquel que gana es Don Pancho y el que pierde es Juan Ramón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!